qué pasa bolers bienvenidos a más y bol vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo muy buenas jaime qué tal cómo andamos muy bien todo semana redonda jorge semana que empieza a ser habitual lo de dar la cara semana dura vengo a dar la cara y ha dicho perdón soy estoy un poco más apagado de lo normal pero ha sido un día bastante trambólico y duro pero aquí estamos marcos que tal comandamos pues ya sabéis que tenemos hoy podcast de euroliga tenemos podcast de repas semanal de lo que ha sucedido la mejor competición de baloncesto de europa también hablaremos en clave acb repasaremos que ya tenemos los ocho integrantes que van a participar en la próxima copa del rey y tenemos muchas cositas de las que hablar especialmente prestaremos atención al barcelona perdón al bascón y a barcelona al olimpiaco real madrid y al fenerbahce mónaco y tenemos continuamos una semana más con una euroliga muy competitiva en la cual no te puedes descuidar porque están muchos equipos en un puño chicos sé que decimos lo mismo semana tras semana pero es que sigue siendo una de las euroligas más competidas que yo recuerdo hasta la fecha crees que haber muchas sorpresas son muchas variaciones o sabéis que hay mudos todos yo creo que sí y lo hemos comentado antes fuera de del programa que habría que yo creo que la pública tendría que plantearse que la primera plaza tenga premio de un acceso directo a la final foro algo así para evitar cosas como las de la nadolú que imagino que luego la desarrollaremos un poquito porque es que si no no va a rentar yo lo estaba pensando viendo el olimpiaco real madrid que podría haber sido un partido que fueran a cara de perro por la primera plaza y yo creo que ahora mismo los dos están como diciendo de pero en realidad me interesa ser primero hemos comentado antes no jaime haces una gran temporada quedas primero y te toca el efe sin un playoff y dices joder y ahora qué hago sí sí bueno y aunque no te toque el efe del barça lleva dos años seguidos quedando primero que parece que es el mejor equipo de la euroliga y luego llegar sin fuerzas y este año más aún que puedes llegar sin fuerzas por matarte en liga regular y quedar primero y si aún encima de llegar sin fuerzas te toca efe igual te despides así a las primeras de cambio entonces este año creo que va a ser incluso el el año que menos gente vaya a querer quedar como líder de la liga regular pues bueno yo creo que podemos ir comenzando el programa y nos metemos ya directamente en todo el jaleo así que cuando las noches de euroliga y acb se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más y por para pasar un buen rato comenzamos bien pues comenzamos con el episodio y como siempre lo hacemos repasando marcadores de esta última jornada en euroliga fenerbahce 94 98 mónaco 94 maccabi 87 alba 74 virtuos 74 panatineicos 64 basconia 78 barcelona 85 valencia 89 partizan 81 efes 81 bayern 89 esto lo hablaremos un poquito luego más zalgueri 71 que por cierto se ha puesto quintos estrellas rojas 66 olimpiaco 73 real madrid 60 y empoder man y milán 73 asbel villar van 79 vamos a continuar un poco donde la habíamos dejado y ya finiquitamos un poco el tema lo de lo de efes y luego ya nos metemos en el resto de partidos creéis seriamente alguno de vosotros que efes se puede quemar por jugar demasiado con fuego en algún momento al final sabemos que tiene mucha calidad ya sabemos que es el actual bicampeón de la de la euroliga pero ojito que hay un buen atasco aquí puedes llegar igual a últimas jornadas jugándotelo con no sólo con un equipo sino con tres cuatro equipos y creéis que se puede quemar de verdad o alguno lo lo piensa yo creo que sí 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 lo quieres que pase jaime yo ya yo he dicho que quiero que pase porque al final ya sólo de las últimas dos temporadas el barça con el efes hay un poco ese rencor pero de verdad pienso que efes puede pasarlo mal sobre todo si si los equipos de octava décima plaza se despegan un poco de la 11 y la 12 no porque pienso que mientras sea una carrera abierta de cinco o seis equipos ahí el efes es cuando puede ir a matar y ganar tres partidos seguidos y asegurarse la plaza pero si efes tontea un poco y sigue el buen momento de salguiris y algún momento de valencia y de aquí a que queden siete jornadas le sacan dos o tres partidos a efes ahí ya no puedes tontear no puedes no te da tiempo a maniobrar y creo que depende sobre todo de eso si la carrera sigue abierta efes terminará pasando pero como haya dos o tres equipos que empiecen a hilar victorias el gran damnificado va a ser va a ser efes jorge que no has dicho nada si la dirás que no hay ninguna posibilidad no yo creo que eso no se queda fuera ni de coña yo creo pero el tema es que si la liga sigue siendo igual de competida y hay equipos que se pueden meter 14 en playoff ellos lo van a tener mucho más fácil pero es lo que acaba de decir jaime o sea como se esté jugando con otros dos que sean parecidos a ellos y es que al final estamos viendo que salguiris hace dos semanas estaba décimo hace tres partidos buenos y se mete quinto pues con el equipo para lo mismo lo mismo acaba el segundo entre cinco jornadas acaba el 14 es una cosa un poco rara marcos y al fin y quitamos el tema así un poco el ejemplo de salir inmecible pero presentes salir con un jugador desechado por el efe no entiendo cómo sea no entiendo cómo eso no ha funcionado clave una es que creo que es tan bueno que funciona porque sí pero yo ya sabéis que yo puse a la wf no por no por colores no por sentimiento pero lo puse campeón de la oroliga en nuestra porra sigo pensando que hay muchos problemas a gente en una minatoria pero ya no sé hasta qué punto está en una inercia tan vaga o tan dejada que lo que ha hecho que me que le puede costar porque al final se va a encontrar con equipos que llevan peleando meses aunque sean inferiores pues el valencia demostró que le puede ganar y mucho otro y el día del vallar de munich se echa en una siesta bestial que el vallar este y el vallar lleva baja y les termina ganando o sea yo no tengo menos dudas del efe en una eliminatoria que en esta fase regular con las cosas tan raras que están sucediendo y creo que aquí está saliendo igual que en los últimos años las virtudes puede ser una manera de ataman de tener contenta a su estrella y de focalizarlo todo en él para que ellos estén tranquilos ahora sí estoy viendo algunas costuras como entrenador porque yo creo que es un plantillón y a mí no está cuadrando yo creo que se van a meter pero tampoco me sorprendería si se quedan noveno al final y creo que hemos hablado antes al final bien es de hacer un grandísimo partido en el palau de ganarle el barça en casa que es siempre muy jodido y ahora bien existe y te ganan en casa el bayern o sea un equipo tremendamente irregular como estamos viendo en toda esta temporada y mucho tendrá que decir átamo también lo hemos comentado antes fuera del podcast mientras iba ganando pues nadie le va a poder decir nada en cuanto a gestión de jugadores cómo tratar las estrellas bueno él parece que es más un pues eso un entrenador que hace sentir cómodos a los jugadores buenos importantes tú lo has dicho antes barcos misiche estaba muy a gusto con por ejemplo con con ataman pero el día que no ganes se te van a empezar a echar en cara todas estas cosas pues lo de polonara y lo de otros jugadores que no funcionan en el equipo no así pues bueno vamos a meternos si queréis directamente con el partido de la jornada que bueno iba a decir que fue el madrid olimpiacos pero como jorge ya sabéis que es aficionado al basconia vamos a empezar con ese partidazo nerviosa entre basconia y barcelona 78 85 a nivel de ambiente jorge mismo que el día del madrid mejor peor bastante más frío que sea más frío cuando se entraba en el pabellón se notaba que como que no había esa esa atmósfera de partido grande es que el barça hizo el partido más sólido probablemente toda temporada o sea porque se plantó en el campo con un inicio espectacular con un acierto increíble que hicieron cinco de cinco en triples los menos cinco minutos que sabíamos que iba a bajar un poco pero realmente basconia aguantó el chaparrón pero es que por más que durante el partido basconia lo intentó con todo lo que tenía el barça siempre que se acercaba basconia tenía respuestas creo que nunca había visto la temporada al barça así hizo lo que tenían que hacer yo cubaitis en directo me chapó la boca parecía que me dedicaba cada canasta que metía nadie me gusta bastante porque creo que es un físico fuera de lo normal que además es muy coordinado y que puede llegar a ser un hombre chaquilla muchas veces muy buen jugador y sí que me preocupó un poco lo de mirotic que sí que le vi un poco a pesar de que hizo buen partido creo que no tiene esa chispa competitiva que tenía antes no se le ve tan con ganas de asumir pero el partido de barcelona fue brillante y lo de basconia a mí me sigue sin preocupar mucho tema de basconia de equipo porque a ver quitándolo de henrique luego comentaremos que es un marrón de iba a decir algo muy fuerte pero un marrón del copón pero lo demás no yo creo que basconia va en la línea y hay que fichar vamos a meterlo si quieres con la situación de basconia porque esto es reflejo de la roliga tan competida que tenemos basconia hace poco estaba primero o co-líder como lo queréis decir y ahora está séptimo que es cierto que sigue a dos victorias del primero pero tiene que empezar a ganar partidos después de esta racha tan mala que ha tenido porque tienes detrás a maccabi a nadol a estrella roja ya valencia simplemente a un partido tienen que empezar a ganar ya 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 meterle cositas no para que el equipo siga funcionando tú crees que esto se soluciona fichando crees que va a durar mucho la racha negativa jorge que ambiente y por victoria yo confío que no el tema es que igual el jugador que menos te esperabas que que pasara esto era de henry no que empezará a haber rumores de que gente se va a marchar de que henry hay gente que ha dicho que por problemas de disciplina gente que dice que es por enfermedades de familiares gente que dice que es por lesión siempre que en basconia se crea ese aura de de misterio la cosa nunca acaba bien o sea si henry tuviera una lesión sin más basconia hubiera metido un comunicado diciendo que se esperan pruebas y que no sabe lo que tiene pero con la respuesta que ha dado y peña roya y demás se entiende que que el marrón es más grande y aquí henry es como un dios o sea aquí cuando vino henry fue como el gran subión de basconia y ahora con con esto de henry es como el gran ploz del basconia entonces ahí sí que preocupó bastante y creo que si gente se marcha no puede jugar más hay que fichar sí o sí porque si no thompson va a acabar va a acabar quemado crux no no es base ni para acd pues imagínate para el oliga o sea por contextualizar un poco más que sucede con herring que creo que nos ha dado las claves o que se comenta en rey antes de partido contra partizan dijeron que ha bajado última hora por molestias en el solio desde entonces no ha jugado en los siguientes cuatro partidos no se ha dicho nada nunca ni de ni de qué tipo de lesión tiene ni comunicado del club ni nada por el estilo en los partidos de casa está vestido de chándal normal se le ha visto el otro día por ejemplo contra contra valencia además estaba bailando en la en la cancha cuando vas con ya ganó entonces realmente no la gente no se explica qué es qué es lo que pasa con el jugador y los rumores que había en twitter hay de todo pasa que aquí el tema de la prensa en victoria es muy complicado porque como mucho miedo a que de jeta y y al rollo basconia entonces hay mucha gente que sabe cosas yo creo pero que no las pueden decir por por medio de represalias lo que he dicho se rumorea de todo pues bueno a ver si se aclara de una vez la situación pero pero es un palo duro si finalmente henry se va de basconia porque creo que fue un poco el jugador que aportó la guinda al pastel y que le diese impulso al equipo porque es un base totalmente diferente a lo que eran thompson y sobre todo hogar entonces pues sería una putada sinceramente ser una putada además con la copa tan cerca ahora sí 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 jaime marcos lo que decía un poco jorge partió muy muy sólido del del barcelona que también lo hemos hablado antes yo le veo que va de menos a más y que su objetivo es llegar fresco pues eso ahora la copa ya primavera que es donde se juega la donde se disputa el título del euroleo si hemos comentado antes y es muy difícil encontrar un partido del barcelona esta temporada en el que haya un jugador que haya superado los 30 minutos que es para alabar tampoco es que otros años que si estuviera acostumbrar a dar minutos a sus jugadores pero creo que este año un paso más a la hora de saber rotar a la hora de darle el rol merecido a cada jugador por ejemplo milotic como ha dicho jorge yo lo veo un poco lento aún necesita paciencia pero está encajando también oscar da silva el otro incluso coincidieron los dos en cancha con da silva de 5 que lo está haciendo muy bien sin besely con toby volviendo a la rotación inesperadamente también que buenos fueron siete minutos ocho minutos que tampoco te marcan un partido pero todos jugadores aportando todos listos y es lo que decimos yo creo que el barça está yendo hacia arriba que al final no se puede decir ahora en enero que por mucho vaya hacia arriba ya terminar en ganar la euroliga pero desde luego las sensaciones son infinitamente mejores que la de a principio de temporada en las que llovían palos tanto al entrenador como a la plantilla y a la confección a la directiva y se ha visto que los problemas del barça no son tantos como parece y sigue siendo un equipazo un equipo muy sólido lo que ha dicho jorge a mí el arranque me impresionó porque vi muy bien al equipo se contuvo muy bien a hogar que para mí era una cosa clave y luego lo que estaba diciendo jorge se acorda yo cuando los de pierre henry lo comparé con lo que le pasó al barcelona precisamente con higgins porque creo que son gente que da mucho carácter y que no solamente los puntos que te den el orden tienen cosas que son intangibles y para mí yo espero que se solucione porque el bascón ya lo necesita y más en estas jornadas que vienen y también en la copa y al barça sobre todo yo destacaría los 19 rebotes ofensivos si no recuerdo mal que parece una burrada y eso en euroliga es sinónimo de lo que he hecho a mí de equipo que está carburando de equipo que ya está carburando cambiamos de partido vamos a meternos con el olimpiaco real madrid la victoria de olimpiacos que ahora mismo es el líder de la competición 73 60 estaba repasando por aquí la puntuación por cuartos el madrid no llega a los 20 puntos en ningún cuarto 15 13 16 16 tampoco olimpiacos pero dejar a madrid 60 puntos me parece algo bastante bastante benditorio creo que el madrid se encontró con un equipo tremendamente físico que le ganó un poquito en todas las facetas estadísticas en el rebote pues muy muy superior y sobre todo si no un 3 de 25 en triples 3 de 25 que es un 12 por ciento no les entra absolutamente nada simplemente anotaron de 3g son ya musa y quién es el otro y coser y un madrid lo vi totalmente doblegado sinceramente creo que es uno de los equipos que más problemas le pueden dar en un hipotético cruce en una hipotética final for evidentemente estaríamos hablando de un grandísimo nivel pero un equipo que se puede medir bien sobre todo contra tabares que es un poco el jugador más clave que tiene el equipo al final es que mustafa fol es un grandísimo pivot de euroliga y me parece de los más infravalorados de los jugadores más infravalorados de toda la euroliga y como ya he dicho varias veces a mí olimpiacos es un equipo que no me encandila pero cada vez que lo ves da la sensación de que van un poco más allá no y que siguen siendo como demostrar al principio de temporada y como han dicho casi todos los expertos he escuchado decir a pablo laso por ejemplo ahora que no está entrenando que olimpiacos es el gran núcleo de la euroliga y da la sensación de que de que lo es no a mí cada jornada mes me da la sensación y me convence un poco más de que el verdadero núcleo de equipo de 10 jugadores a batir es más olimpiacos que fenerbahce como podía parecer hace no sé 10 jornadas o alguna cosa así parece mucho más sólido no me es la impresión que me da mucho más difícil de ganar si acordáis cuando estuvimos hablando creo que fue con lo de los general manager y las opiniones yo dije que por ejemplo el olimpiacos no es un equipo que en principio yo buscaría para ver un partido suyo antes debería un as mónaco por ejemplo el fenerbahce que tuvimos el otro día hay muchos equipos más atractivo el propio madrid me gusta más verlo jugar pero de la misma manera el olimpiacos para mí es uno de los equipos más sólidos lo que ha hecho jaime lo ven muy bien construido a mí no es el tipo de básquet que más me gusta pero siempre tiene un plan muy claro creo que barsocas tiene su libreto tremendamente consolidado mostafa por lo que ha dicho jaime totalmente lo suscribo porque me parece que es de los poquitos entre comillas antitabares a tabares no se le puede parar pero es de los que más problemas le pueden dar en una eliminatoria y sabe lo que hacen o sea la olimpiacos le puede ganar pero es difícil que un equipo que pierda los papeles o que le metan una paliza y eso en euroliga es muy importante y es lo que decía yo creo que pablo las o que además tiene muchas eliminatorias contra ellos y a veces ha ganado a veces ha perdido pero siempre a los días muchos han competitividad de los olimpiacos te suele llevar al límite jorge partido de mierda se puede decir porque porque deber fue duro o sea deber fue duro porque ya lo estuve viendo y ya parecía que rezabas porque algún triple de madrid entrara o sea porque es que el madrid encima es un equipo que es balón a tabares tabares genera ventajas y luego los tiradores desde fuera a cribilla porque el resto entre la canasta cuando dice a tabares debajo y si mostafa fol impresionante y de senkov que se fue que se fue con buena puntuación a pesar de un 0 de 6 en triples que si llega a meter sus porcentajes habituales se va hasta los 30 puntos y ya eso es un escándalo pues bueno hay que en eso quedó el partido en la cumbre de la liga y ahora mismo pues olimpiacos empatado con madrid fenerbahce y barcelona son los que lidera la competición con tres de victorias y siete derrotas o todos los grandes partidos que tuvimos fue además el primero de la jornada la victoria de fenerbahce contra contra mónaco 98 94 en un partido que tuvo una prórroga y la verdad fue bastante bastante emocionante jaime que te pareció a mí lo que más me sorprende creo que lo que más hay que destacar es como fenerbahce ha sacado dos partidos después de una racha horrorosa porque creo que llevan cinco derrotas seguidas ganó en atenas contra panatinaicos no tengo ni idea cómo y el otro día contra mónaco que es un equipazo y saca un partido a 95 puntos que tampoco me parece que fenerbahce sea ni mónaco es de las grandes ofensivas lo cual habla mal de fenerbahce y fenerbahce me parece es que me parece un equipo mucho más sólido de lo que de lo que ha demostrado los últimos seis siete partidos y me sorprende mucho que mónaco pueda terminar con 95 puntos en estambul y aún así termine fenerbahce sacando el partido entonces creo que no sé si vamos a volver a ver ese fenerbahce inicio de temporada que comenzó con 10-1 y daba la sensación de que podía ser un fijo en la final 4 pero los últimos dos partidos si quedan sensación un poco más de solidez de carácter de vuelta un poco también ha vuelto modley que es lo que hay que destacar sobre todo es el jugador de fenerbahce para mí y creo que a partir de ahí se puede construir un bloque ganador ahora ya no sé hasta dónde va a llegar este equipo porque a mí me genera muchas dudas marcos un partido para para disfrutar con mucha alternativa el segundo cuarto parecía que el mónaco se lo llevaba muy bien my jay y como comentaba jaime yo si antes de verlo me hubieran dicho que el mono que iba a meter más de 90 puntos en turquía hubiera apostado dinero a que a que ganaba porque era el tipo de partido que más le beneficiaba así que el fenerbahce supo sobrevivir fue un partido que tuvieron que ganar varias veces primero tenían que remontar remontaron luego fue el mónaco que sacó fuerzas para la prórroga pero al final se lo llevaron y es verdad que han salido de ese bache yo creo que está en un escalón por debajo de los madrid olimpiaco barça pero está siendo una buena euro liga del fenerbahce y nos regaló para mí uno de los mejores partidos de la temporada de euro liga ahora que estamos hablando de mónaco precisamente tenemos que comentar la noticia de que mormann ha dejado de ser jugador del equipo monegasco y parece ser que apunta a que puede fichar por zenith aunque creo que me habías dicho que también sonaba para ahora doyro puede ser jaime sí pero lo leía gerard suele en twitter pero parece descartado sobre todo yo creo que tema pasta pero ahora digo busca un 4 por dragon vender da igual que sea comunitario extra comunitario que me apuntó un aficionado una vez que tiene una plaza de extra comunitario libre y una de las opciones parecía ser mormann pero pero parece que va a terminar en san petersburgo y hilándolo también con mónaco nos ha pasado antes jorge un artículo en el cual se de eurocups se habían publicado los salarios de los jugadores de los equipos de euro liga de la liga francesa concretamente de mónaco y de isbel y por dar un poquito algunos datos bastante llamativos en mónaco el cuadro que más cobre evidentemente es dos millones mike james que es una buena pasta tenemos por aquí un millón que cobraba muerman 1,1 jordan lloyd donatas montellunas 800.000 euros y luego pues por ejemplo tenemos chimamone que cobra en 275 mil por esto por este esta mitad de temporada y en asbel pues tenemos un millón y medio que se mete dando de color un millón que se mete lo vernier y usupa fall 800.000 y bueno tampoco tengo nada más reseñable en cuanto en cuanto a esta lista de salarios lo que sí que decías no jorge es que igual había alguna discrepancia con otras listas no de jugadores que es igual se decía que cobraba más o menos si pasa que al principio cuando ha puesto la noticia decía que motinos cobraba 1.8 y que los son que cobra 1.4 y yo cuando viste eso me queda como jaime dicho si pero como acuerda los son que hay 1.4 estamos locos lo que me sorprende es a ver si sabes más o menos lo que se maneja en salarios en liga acb igual te sorprende que los buenos jugadores que tienes por ejemplo que tienen mónaco los sueldos que tienen son bastante más bajos que el sueldo medio que se puede tener aquí en españa por ejemplo porque hablamos por ejemplo de que a ver ips pons no es no es una estrella del asbel pero 180.000 euros está muy cerca de lo que sería un sueldo aquí básico en españa o jugadores por ejemplo te pone entre paréntesis lo que cobran la temporada pasada y te pone que dónde está aquí que el yocobo por ejemplo la temporada pasada cobra 250.000 euros cuando el yocobo iba con la cachiporra fuera en en asbel iba con la cachiporra fuera en mónaco entonces mike james 1.2 cobrará la temporada pasada y ha pasado a dos millones este año por ejemplo si imagino que tendrían el tipo de contratos ascendente quedando gusta aquí en pasconia que luego cuando llega el tercer año tienen una cláusula para tomar por el rasca porque claro al final el tipo de contratos son inasumibles lo de moerman por ejemplo si está cobrando un millón está claro que le va a ir obrado y lo con 100.000 euros y va a decir oye a ver si no le va a satisfacer no 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 a mí me sorprende como decís primero eso el que el sueldo mínimo sea tan bajo pero me sorprende el dinero que está desperdiciando asbel en lo bernier y en jufafol sinceramente en jufafol es me parece un una gran arma ofensiva y defensiva pero más un recurso y lo bernier es un tío que hemos visto temporada tras temporada que no aguanta sano y le están dando un millón de euros me parece muy fuerte es una cosa que por el presupuesto que tiene asbel debería hacer una plantilla mucho más equilibrada y mucho más competitiva marcos algo que añadir no sé lo que está diciendo jaime del tema del asbel yo siempre he visto un muy desequilibrada y esto lo confirma te cuadra en varias cosas de lo que le ha pasado a continuando un poquito con temas de euroliga también tenemos la retirada finalmente de mantas calnietis este mítico jugador lituano que yo tenía muy buen recuerdo en algunos eurobasket y algunas grandes actuaciones y que se retira a los lo tengo por aquí 36 años 36 años así que bueno yo creo que no sé si querías aportar algo jorge no le va tocando lo va tocando yo este tío no sé hasta qué hace ibas hablando por saco este es el típico que durante el año no hacía nada y luego se plantaba con la selección y era la estrella o sea sí 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 por eso yo lo recuerdo muy bien en los los eurobasket y los torneos fiba con con lituania increíble 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 tuvo algún momento que yo decía puede ser un jugador estrella de la eurolega pero al final se quedó un poquito en ese paso intermedio no si se recuerda más con la selección yo creo cuando lo evoca hemos te va a acordar más de lo que ha dicho de esos veranos que se marcaba el tío que parecía que el siguiente es cuando iba a estallar y luego verdad que yo no le asocio ningún año de euroliga que te deslumbrara pero es verdad que a mí le tuve siempre me gusta mucho verla jugar por una selección muy muy atractiva generalmente daba el resto daba el resto en esa zona mirad estuvo en el zalgiris del 2006 al 2012 locomotive cuban del 2012 al 2015 de nuevo zalgiris después se fue a milán tres años dos añitos 2016 a 2018 asbel lyon villarbon 2018-2019 y del 2019 al 21 volvió a locomotives así que casi toda su vida entre pues caunas y rusia también con eso pasó por por milán y por y por asbel así que bueno palmarés dice por aquí ligas bálticas tiene unas cuantas y es una supercopa de italia y poquito más poquito más así que bueno yo siempre recordaré como un jugador muy eléctrico un base de estos altos había muchas veces que se le atascan que se pascaba también en el tiro pero un jugador que que molaba sinceramente y tenía por aquí así esto esto es lo que quería comentar quería hablar del amigo de jorge white baldwin que pues esta jornada ha sido nombrado el mvp no el mv de la jornada con con mac avide telavid con 33 puntos por 33 puntos aquí te va a decir una cosa para decir una frase a un entendedor hoja de ruta hoja de ruta yo esto para mí es un déjà vu del año pasado la temporada empieza de mierda en la pieza de mierda maccabi mitad de temporada para aquí buenísima maccabi se va a estrellar él va a hacer unos números de escándalo año que viene contacto de puñetera madre todos felices hoja de ruta lo tenía por aquí la actuación fueron 33 puntos 8 de 3 en tiros de 2 4 de 8 en tiros de 3 5 de 6 en tiros libres 3 rebotes 6 asistencias 2 pérdidas un robo 35 de valoración maccabi que es otro de esos equipos que está continuando por por pelear por entrar en playoff al igual que valencia jaime que han ganado 6 de los últimos 10 partidos han ganado 4 consecutivos si no me equivoco y victoria pues de bastante mérito contra un rival directo por entrar en playoff que era partizan 10 10 valencia con el mismo récord que efes y que estrella roja a una victoria de poder entrar en playoff la verdad que parece que después con la confirmación también de que van a jugar la copa del rey le está viendo y está viendo bien las cosas si a mí me alegra mucho por valencia porque han intentado hacer un proyecto literal a medio largo plazo como un grupo que me parece un grandísimo entrenador y por el que me parecía muy injusta las críticas al igual que me parecieron con bonsard nabo en su momento pero es que un grupo es un gran entrenador es joven tiene un contrato muy bueno de tres años en los que creo que valencia puede asentarse un poco en euroliga con un presupuesto medio alto y eso competir por los playoff durante un par de temporadas consecutivas y también me gustaría mencionar a james webb que es un jugador que toda la afición de valencia criticó a principio de temporada porque ocupaba una plaza extracomunitario que es algo que me parece lógico pero tanto la afición de murcia como gran parte de los periodistas especializados en baloncesto confirmaban que es un gran fichaje y está siendo vital para valencia es un tío que abre el campo que juega de tres que juega de cuatro y es de los mejores tiradores altos de la euroliga en mi opinión y a mí es un jugador que me encanta y creo que valencia ahora con el fichaje de shannon evans va a tener otra vez que reestructurar un poco justo en el momento de la temporada que parecía que les iba mejor que igual puede ser que no sea algo bueno a corto plazo el fichaje de shannon evans pero creo que añade profundidad de plantilla y que va a confirmar que valencia va a luchar por los playoff hasta la última jornada yo creo crees que se mete valencia a mí me gustaría mucho porque además creo que se lo han currado yo si acordáis cuando empezamos yo era de los que tienen muchas dudas como un brú y me alegro mucho haberme equivocado está demostrando que es muy buen técnico que me ha dicho jaime pero yo tenía mucho recelo con esta versión del valencia y han demostrado que no incluso cuando pierden un equipo de los que podamos meter en ese en esa liga de que saben competir y el partido contra el portilla han fue muy difícil con dante ex un que estuvo muy inspirado y poniendo en mucho ritmo pero siempre tenía la sensación de que los taronjas lo dominaban y yo creo que se lo han currado mucho para llegar no sé si les va a alcanzar pero desde luego han hecho un montón de méritos sobre todo esta última semana pues bueno estaremos atentos no a ver qué equipos que están ahí agazapados se pueden meter en en playoff vamos a hacer si quieres un breve repasito para la siguiente jornada de eurolega que ya os adelanto que hay clásico también voy a no sé que no tiene nada que ver pero al iluminado que se le ha ocurrido poner el mismo horario el clásico de la eurolega y el derbi de madrid y atlético pues yo creo que se lo puede hacer un poquito mirar y podrían haberlo puesto al madrid otro día porque es que no lo entiendo sinceramente no lo entiendo vamos un poquito con los horarios tenemos panatinei costa al guiris alba valencia madrid barcelona a las nueve menos cuarto el próximo jueves 26 de enero mónaco milán asbel fenerbahce y ya para el viernes tenemos estrella roja partizán olimpiados maccabi basconi anadol uefes jorge a las ocho y media nerviosa para que lo vayas notando en tu agenda y va ayer contra contra la virtus ojito ojito que cuando se está mal vienen aquí los toros por detrás cagado es poco cagado es poco la verdad porque es lo que decimos siempre este tipo de equipos no van a tener dos partidos malos seguidos no se van a dormir dos veces seguidas misich no va a hacer un tercer cuarto como el que hizo el otro día ni un cuarto cuarto igual van a venir aquí con la escopeta cargada altamán se va con los puños en alto yo ya estoy explicado ya ya después el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo de las clases para estar contigo el el hijo por la pinta que tiene aquí aquí va a estar contento con el chuletón y demás va a estar contento el hijo atrás entonces ya te pones la tirita que no sí pero no lo considero no a ver yo siempre confío yo siempre confío y conste que yo nunca me voy a bajar del barco del del bascón ya pero sí que es cierto que si lo de gente se confirma yo creo que el mazazo puede ser no te voy a decir definitivo pero pero muy gordo bien chicos pues yo creo que con esto vamos a finiquitar la parte de euroliga vamos a meter un pequeño descansito y empezamos a hablar de acb y de que ya tenemos a los ocho equipos que van a integrar la copa del rey de este año así que venga va dentro intro continuamos con el episodio y lo primero ya tenemos los ocho equipos que van a formar parte de la esta nueva edición de la copa del rey barcelona madrid lenovo tenerife y basconia serán los cabezas de serie y después tenemos a unicaja juventud gran canaria y valencia que finalmente se ha metido después de que estuviera fuera hace dos jornadas serán un poquito pues los que se enfrentarán los cabezas de serie y yo creo que mañana bueno mañana no esto estamos publicando el lunes hoy mismo perdón tendréis ya el calendario con la hoja de ruta de cada equipo y los posibles enfrentamientos la semana que viene pues prometemos hacer unas predicciones de cómo de cómo va a estar la copa del rey antes de hablar un poquito de acb tenía también por aquí esta noticia que involucra a la selección española mirotic finalmente renuncia a jugar con españa renuncia a jugar con españa se decide centrarse su carrera en el barcelona siempre ha habido muchos rumores acerca de que había renuncia en alguna ocasión que escario le había llamado y escario no lo había sentado muy bien él hizo unas declaraciones me acuerdo hace un tiempo en el cual pues que podía estar incluso disponible siempre que le llamasen pero finalmente pues parece ser que es que anuncia su retirada es un jugador que nos vendría bien porque técnicamente es muy bueno y sigue estando un grandísimo nivel pero parece que nos habíamos olvidado un poquito de él no en clave selección después de tantos años no sé si quieres empezar con un palo o algo así que cierra al salir que cierra al salir porque yo con lorenzo albacete voy a muerte no pero fuera coña o sea lo de mirotic al final dijeron como que se sintió un poco ofendido cuando cuando llamaron a ivaca y que desde entonces no no quería jugar y con ivaca lo mismo y vaca también se ofendió al final creo que si te nacionalizas por una selección el resto de jugadores de europa que se ven como mccall cuando juega con macedonia y demás creo que eran constantes sus convocatorias todo al final si te si te involucras con un equipo tipo lucas para todo macfaden con georgia ese tipo de jugadores miro tichibaca aparecen en un torneo cada uno y si con lorenzo brown pasa lo mismo pues españa país de chiligota no bueno voy a leer aquí las declaraciones que las tengo delante y que hace muchos años que no juego con españa me he centrado mucho en darlo todo en el club en el que estoy luego en verano tengo muchas cosas personales familia negocios vacaciones no tengo muchas cositas no puedo ir y estoy en edad sobre todo después de tener lesión y todo lo que no me veo es regresando a la selección hablé con jorge antes de que ficharon a lorenzo brown se habla de fichar y me pregunto si iba a volver o no quería confirmar que no iba a volver y por eso se fueron por eso fueron a por otro jugador fue un gran éxito mira cómo fue ganado en el eurobásquet demostrando una vez más que son el mejor equipo y que la forma en la que se preparan es increíble estoy agradecido lo que han hecho por mí por la oportunidad que tuve de jugar dos veces con la selección absoluta un título de eurobásquet y una media de bronce en juegos olímpicos sólo ha ido a dos campeonatos realmente miro tiche sólo ha ido a dos campeonatos y la verdad es una pena que este jugador no haya disputado muchos más sinceramente no sé qué opinas jaime sí totalmente pero al final creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice jorge que al final por ejemplo cuando larkin empezó a jugar también con turquía fue para dejar de contar para siempre con will be king y son cosas que al final es un poco así cuando das ese paso a la hora de comenzar a jugar con una selección que no es la tuya es como que cuentas con con ser ha sido y desde que miro tics dejó creo que su último torneo fueron los juegos olímpicos de río juraría y hace ya seis años de ello entonces es lo que decís yo creo que ya nadie contaba con la vuelta de nico a la selección pero todos los veranos se ha comentado lo bien que vendría miro tics a un equipo así al final creo que los dos torneos que estuvo lo hizo bien creo que ha sido no tampoco diría falta de compromiso pero creo que era una relación que estaba destinada a acabar pronto y bueno como dice jorge también con lorenzo braun ahora de aquí hasta que hasta que se retire yo sinceramente creo que escarielo no cuenta con él lo digo de verdad creo que hay mala relación sinceramente porque creo que escarielo ha tratado de que venga en algún otro momento en algún otro verano y a mi otis pues por lo que sea no lo ha cuadrado y no ha querido y eso escarielo creo que no lo olvida o la sensación que me da marcos es que creo que a mí me da la sensación de que esa mala relación es mutua porque a mí también me daba la sensación sin tener ninguna fuente por supuesto es al final a ojos del público yo creo que escarielo tenía como primera opción y vaca y vaca no podía venir normalmente entonces eso era lo que terminaba con la llamada a mi lotis y también eso puede determinar que mi lotis se sienta ofendido por así decirlo entonces no lo sé es la sensación simplemente pero vaya claro pero a ver cuando iba que estaba bien iba que era mejor que mi lotis iba que te aportaba una fisicalidad que mi lotis no no podía y mi lotis podía aportar mucho más desde el tiro no era un jugador tan tan con la dimensión que tiene estos años en el barcelona cuando cuando se prefería apostar por ivaca no te tiene que molestar yo sinceramente creo que se ha puesto por otro jugador pero yo creo que mi lotis ha tenido años en los que era mejor jugador que ivaca en la nba y tampoco era la primera opción yo creo que el último año de mi lotis en milwaukee y el anterior en en pelicans era mejor jugador que iba que tenía problemas físicos y vaca parecía seguir siendo la primera opción y al final es insisto que es simplemente sensación pero yo creo que es una de las razones por las que la relación de mi lotis carriolo tampoco parecía muy muy cercana sí pero que voy el entrenador tiene que llevar a los que él considere tú no te digo por supuesto en eso estamos todos de acuerdo yo creo que ha tenido mucho algo milotic y posiblemente escarielo también al final la culpa es que escarielo es el entrenador lo que tú estabas diciendo en los juegos por ejemplo de londres es que lo que le permitían los hermanos gasol y vaca era para lo que él estaba asesinado que era pelearse contra el dream team y le dio muchísimo juego en esa final tener ese interés que a lo mejor contra otro tipo de rival o no lo vas que miró de lo que está haciendo jaime su virtud de hubiera lucido más pero yo creo que hay escarielo aunque fuera una cuestión de ego estaba primando como tú con mencionaba a oscar una cuestión técnica y táctica del presumible rival que te iba a tocar me da pena porque me encanta mi lotis me hubiera gustado mucho tenerlo pero bueno lo entiendo y si creo como decir hay un poquito choque de egos pero lo positivo pues que hemos disfrutado de mi lotis de ivaca un tiempo y que se hizo muy bien con lorenzo brown sea lo positivo que podemos sacar eso y haber disfrutado esos jugadores aunque sea creo que miro tiene un par de torneos no jugó lo has dicho tú antes lo hemos tenido en dos campeonatos en europas que ganamos en francia sí y río 2016 y bueno pues el que se lleve un eurobasket y una plaga de bronce también así que bueno jorge no si quieres finiquitar el tema es lo que hemos dicho con lorenzo brown a muerte sabes que en este tipo de temas darle vueltas a un tío que llevas en la sección siete años que el tío tenga los huevos salir en un medio de comunicación es decir me retiro de la selección perdona majo es que a nadie le importaba siento mucho es que así o sea es que es buscar protagonismo donde no lo hay sabes que no estaba aquí leyendo una última cosa y vaca y vaca también ha jugado solo dos torneos con españa juraría sí 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 y vaca jugó el eurobasket que ganamos a francia la final me acuerdo y aquel sí no sí 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 ese lo fue seguro entonces entonces ha jugado entonces ha jugado alguno más de 23 no porque en los juegos también jugó no los juegos del 14 en el que hicimos el ridículo estaba así sí sí me acuerdo que estaba en el europese que ganamos la francia porque luego hizo había fiesta no acuerdo y salía ahí sin camiseta en todos los abdominales me acuerdo es que me acuerdo por eso me acuerdo antes por eso que por su juego no además me acuerdo que ese se dio en la sexta se dio en la sexta no creo que antes de los partidos se va al gimnasio no sé qué y el tío iba sobradísimo o sea el tío iba en una auténtica máquina de matar bien pues bueno el tema miro tich aquí se queda estaba leyendo comentarios en el as que es donde he leído la noticia hay algunos que no os puedo reproducir pero vamos vamos muchos de del rollo tanta paz lleve como descanso deja mejor jajaja no das el nivel para jugar en el campeón de europa tal bueno en fin yo creo que tampoco tenemos que pasarnos sinceramente un jugador que ha sido ha jugado desde con cat en categorías inferiores con con españa y bueno hoy pues es una pena que no lo hayamos podido aprovechar más sinceramente hablar de nivel o sea que el nivel de miro tich sí que es algo incuestionable desde luego ya el compromiso lo que sea por supuesto vamos con la jornada acb resultados fue labrada 72 ucam 88 manresa 94 unicaja 98 tenerife 88 betis 64 cobirán 78 básquet girona 92 obra doiro 91 basconia 86 barcelona 88 bilbao 78 valencia 88 casa de montzaragoza 76 madrid 91 río breogán 73 y se está jugando ahora el juventud gran canaria jorge otra vez vuelve a lo mismo bascón ya toca por todos los lados vuelve a perder con como bus ahora doy lo que ha pasado que yo veo el equipo súper apático sabe al equipo que lo que ha pasado con henry es algo que ha afectado yo creo a toda la plantilla porque hoy ya obrado y los no te puede ganar y yo he leído mira que yo soy súper crítico con los árbitros y que siempre voy en plan encendidísimo a mí hoy no me puedes venir diciendo que basconia pierde porque le han pitados antideportiva raras que pueden serlo porque han hecho decisiones un poco raras no sea basconia y pierde contra un equipo que es cinco veces inferior al que le falta su mejor jugador porque vender estaba promediando 20 de valoración obrado y lo te mete un repaso en todos aspectos del juego vuelves a conceder 50 mil segundas oportunidades rubén guerrero te domina a tus dos pivots cuando todo el respeto del mundo para rubén guerrero pero o sea no es un pivo top de acb y basconia en acb a ver la primera vuelta es más que correcta está empatado con el segundo tampoco vamos a quejarnos pero sí que es cierto que las sensaciones de hoy han sido más preocupantes porque hogar no ha jugado mal james no ha jugado mal y aún así no te ha dado para ganar a un obrado y lo victoria del barcelona contra bilbao jaime marcos que os ha parecido a mí me ha parecido un partidazo del barça de los pies a la cabeza porque bilbao me parece un gran equipo creo que lo he dicho ya alguna vez aquí que me parece un equipo muy bien dirigido y con una plantilla mucho mejor de lo que parece pero es que el barça en los momentos en los que ha jugado con satoransky de base y la probito la descolta que es como debe jugar el barça y nadie de 5 parecía una máquina de matar lo de james nadie que ha dicho antes jorge también un momento que era que es uno de los físicos más dominantes de europa es que nadie está para y creo que esa hora se lo está haciendo muy bien a la hora de no correr con él en euroliga pero darle toda la libertad del mundo en acb para comenzar dominando y sentirse importante nadie es un jugador que si se mantiene en acb y en europa va a dominar por muchos años ha habido una jugada hoy que juega de pies bota y machaca que parece que va a romper el aro y dos aliups dos dos más unos es un tío que da la sensación de que físicamente va a dominar españa y europa y el barça como digo un partido solidísimo contra un equipo de los más sólidos del acb para mí como es bilbao así que es para para ensalzar la semana de los azulgranas yo creo que va va a nba el año que viene estaba mirando aquí los mock drafts a ver en qué posición salía por cierto a baba miller lo meten ya en posición número 19 del año que viene de en mock draft ojito que está subiendo un montón de 25 si estaba viendo por aquí a ver si me salía ahora no está en la primera ronda ahora no pero vaya que baila en idea si dice y soco también que estuvo en embasco y ahora está en gilis y night está subiendo un montón en el no lo veo no lo veo uno más que dejaba en marcha antes de que sea algo de esto creo que ha bajado ahora si dice y soco me acuerdo que está top 25 y ahora aquí no lo veo en primera ronda va a mirar en segunda ronda por si lo puedo si lo puedo chequear por cierto bueno y mientras lo busco jaime victoria también de valencia para certificar la presencia de la copa del rey contra zaragoza hoy 14 minutos la andada de y mara 10 puntitos no muy bien a daimara bueno lo que decimos siempre pero valenciado eso insistimos que está ganando solidez que está consiguiendo resultados con mucha más facilidad que a principios de temporada y ya confirma una presencia en copa del rey que se antojaba vital para dar credibilidad al proyecto y que hace dos o tres semanas pintaba negra entonces pues también muy bien valencia muy bien barça y creo que ha sido una jornada en general de muchas confirmaciones de equipos porque por ejemplo podríamos hablar de girona que lleva una racha espectacular mira lo tengo aquí estoy hablando del mock draft de nba draft room así dice y soco lo dan en posición 44 que dicen que en teoría podría tocar un equipo como los laicas te imaginas si dice y soco los laicas jorge no sé cómo los de los knicks y james nagy en teoría lo colocan en posición 55 y aquí hace la comparación james nagy con greg monroe yo creo que greg monroe tenía más recursos y menos rodillas también pero greg monroe no era un jugador que destacara por el físico ni por la defensa ni por la intimidación en algún momento de su carrera por eso te digo lo que habrán visto a estas comparaciones a mí me gustan mucho a mí me gustan mucho las que hacen las que hacen en los mock draft mira te voy a decir por ejemplo a ver dímela de yo cubaitis vea por ejemplo agua en bayamba lo comparan con un dicen es como durán pero más alto y es como porzingis pero mejor por ejemplo para scott henderson que es el número 2 que está en la jl dicen es como el prime de russell westbrook o como chris paul ponen también o sea no tienes por dónde pillarlo porque no me cuadra una comparación que sea un jugador como westbrook y como chris paul porque me parece la antítesis del puesto de base así que bueno qué más cositas quería comentar por aquí no sé si os atrevéis a decir un poco en predicción que copa del rey evidentemente no sabemos si se pueden cruzar determinados equipos tal pero queréis por ejemplo sobre todo que basconia o qué equipo crees que pueda dar la campanada tenerife basconia unicaja crees que algún equipo tapada parte de madrid-barcelona crees que estamos abocados a una final madrid-barcelona me está gustando bastante unicaja en las últimas semanas pero de ahí a dar las metemos que seguiremos con du polio pero creo que hay equipos comunicadas que te pueden poner en problemas muy serios en una semifinal por ejemplo algo así eso no me sorprendería un partido muy apretado pero creo que al final tendríamos clásico en mi opinión si a ver comentando mencionando una caja el partido entre manras y una caja da para un podcast el solo porque entre la polémica la prórroga y los 90 y pico puntos de cada equipo pero bueno yo creo que el único equipo capaz de evitar una final madrid-barcelona más bien un campeón fuera de madrid-barcelona porque al final una final tanto barça como madrid pueden tener un descalabro en semis o en cuartos pero creo que el único equipo con de verdad opciones de ganar la copa del rey serias es basconia y hay que reconocerlo así como el tercer equipo en discordia que es de españa y como un equipo lícito de playoff hasta la fecha de euroliga valencia no le dais ninguna opción de cargarse un partido a madrid-barcelona es que me parece un equipo distinto me parece que vas con el que valencia es un equipo con menos pólvora a la hora de un torneo de tres días me parece con una confección de plantilla distinta que está más pensada para el largo plazo y yo no sé si vas con ya pues si valencia perdón tiene armas suficientes como para durante tres días ganar tres partidos en los que quizás sea inferior en cuanto a plantilla en los tres que dispute no yo decía un poco porque ahora viene mejor dinámica precisamente que vas con y es muy positiva jorge pero yo es que no tengo claro bueno pero la última no tengo claro que valencia no tengo claro que valencia tenga más opciones que unicaja en un torneo como este entidad ahí jorge yo me quito la camiseta durante un minuto y objetivamente solo un minuto solo un minuto yo creo que basándome en lo que ha dicho jaime o sea yo creo que el único equipo que tiene cinco o seis jugadores que te pueden dinamitar en un partido aparte de madrid-barcelona es pasconi o sea creo que por talento individual en bascone te puede salir un tía jomes con 20 y pico puntos te puede salir al siguiente hogar te puede salir un thompson con un partido brillante creo que tiene muchas más opciones para poder ganar a tres atlánticos como madrid y barça yo sí que veo unicaja un escaloncillo por encima de valencia más que nada porque también la competición que juegan ellos es mucho menos exigente entre semana entonces llegan al fin de semana mucho más frescos y creo que el jugar una competición más floja por así decirlo hace que estés como más subido toda la semana porque unicaja cuando juega contra equipos como paoca y demás ganan siempre entonces creo que va a ir mucho más positivo pero yo creo que bascone es el único que puede que puede ganar y acabamos si queréis un poquito con la el calendario de la próxima semana en acb tenemos el sábado 28 fue labrada tenerife río brogan cobirán granada bilbao juventud básquet girona barcelona y ya el domingo tenemos manresa madrid unicaja valencia a las cinco tienes un ucan murcia basconia jorge luego tenemos gran canaria monbus obradoiro y casa de montzaragoza betis y yo no os dejamos nada más a no ser que queréis hablar de algún equipo en especial algún jugador algo que alguna noticia que se hemos dejado en el tintero y si no me decís nada yo creo que podemos ir finiquitando el episodio así que ya sabéis que podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales y box itunes spotify 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 apple podcast podéis ver también el episodio en youtube podéis leer nuestros artículos en nuestra web masivo lo oficial puntocom casi ya hacemos artículos a diario y hay un montón de temas también podéis apoyar el proyecto en patreon unibox y nada chicos que nos vemos la semana que viene y ya tendremos el sorteo ya realizado de la copa del rey y podremos hacer alguna cábala y lanzar nuestras predicciones no a ver si alguien se la juega o somos muy amarradeles así que nada me despido de vosotros un saludo jaime jorge marcos pasa buena semana y a los demás nos vemos en el próximo episodio un saludo a todos chau chau